Mi nombre es Esteban y les vengo a presentar lo que fue mi proyecto de grado para optar por el título de biólogo, el cual se tituló Conociendo el Chocó Colombiano, herpetofauna de las distribuaciones occidentales de la Serranía Albaudó en Chocó Colombia. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con el doctor en Sistemática, Taxonomía Animal y Biodiversidad Juan Camilo Arrano Salgar, de la Universidad Eafit en ese momento. Primero que todo, y a manera de introducción, como ya muchos de acá sabrán, actualmente se reconocen un aproximado de 36 puntos calientes de la biodiversidad o hotspots, de los cuales dos pueden ser encontrados en Colombia. Uno de estos son los andes tropicales y el segundo es el que se conoce como el Tumbes Chocomagdalena, punto que va desde el extremo sur oriental de Panamá hasta el extremo noroccidental de Perú. También abarcando todo lo que sería la costa pacífica colombiana y ecuatoriana, y en el caso de Colombia, incursionando en ciertas partes de lo que sería Magdalena colombiana. Dentro de este punto, encontramos lo que se conoce como el Chocó biogeográfico colombiano, siendo esa una unidad que alberga un gran número de ecosistemas idóneos para la preexistencia de un gran número de especies animales y vegetales. Por otra parte, dentro de esta unidad biogeográfica, encontramos lo que se conoce como la Serranía del Baudó, que es un sistema montañoso único que abarca elevaciones que van desde los 0 hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar, siendo considerada por algunos autores como una isla biogeográfica que alberga un gran número de especies endémicas para la región. Lo cual, ya como van a ver adelante, se ve reflejado en ciertos grupos de anfíos y en algunos reptiles. Sin embargo, este es uno de los puntos calientes con mayor crecimiento poblacional y con mayor disminución de las coberturas vegetales prístinas, ya sea por el crecimiento de pastizales para la ganadería o para tierras de cultivo, convirtiendo en esta región de Colombia uno de los lugares más amenazados por la conversión o por la afectación ecosistémica, como también una de las regiones poco estudiadas dentro de lo que sería Colombia. Además, sumado al hecho de que Colombia sobresale como uno de los principales países con la mayor oportunidad o la mayor posibilidad en el descubrimiento de nuevas especies, en grupos poco conocidos como lo vendrían siendo anfíos y reptiles, es que se vuelve importante la generación de este tipo de estudios que evalúen la diversidad en regiones poco estudiadas, como lo vendría siendo esta localidad al occidente de la Serranía del Baudó. Por lo cual, y principalmente, nosotros nos planteamos en caracterizar las comunidades de anfíos y reptiles, determinando la riqueza y composición de las comunidades, también comparando o realizando una evaluación de la relación de los factores abióticos, como la temperatura y la precipitación, con dichas riquezas obtenidas, y por último, realizando una comparación de nuestras comunidades con otras a lo largo del truco biogeográfico. Entonces, ya en cuanto a dónde se llevó a cabo este proyecto, eso se realizó en una vereda que se conoce como Mecana, en el municipio de Vallesolano, en el departamento del Chocó, y se cubrieron tres diferentes localidades, abarcando una cota altitudinal que iban desde los cero hasta los 538 metros o en el nivel del mar. De igual manera, se cubrieron dos diferentes periodos estacionales, uno de baja pluviosidad, que va de febrero a marzo, y uno de alta pluviosidad, que va de septiembre, octubre y noviembre. Esto hace que, principalmente, el municipio de Vallesolano ostente un patrón de lluvias único a lo largo de lo que tendría siendo el departamento del Chocó. Esto se hizo por medio de un total de ocho salidas de campo, cinco de ellas en periodos de baja pluviosidad y tres de ellas en periodos de alta pluviosidad, totalizando 61 días de muestros efectivos en las zonas. Por medio de dos diferentes metodologías se colectaron los individuos, siendo una de estas una metodología activa de búsqueda, que básicamente es VES, y la otra haciendo uso de varias metodologías de trampeo pasivo, como las son barras de paso, trampas de embudo y trampas de caída. Ya para el análisis de datos y para realizar la comparación o la relación de los factores abióticos con la riqueza, se extrajeron datos del IDEAM de temperatura máxima y temperatura mínima diaria y de día pluvios biométrico. A cada uno de los sets de datos se les realizó un promedio semanal entre los años 2017 hasta el 2021 y se realizó un test de Kruskal-Wallis para evaluar el efecto de esto sobre la riqueza. Ya en el caso de evaluar el efecto o el uso de cada una de las metodologías, también se realizó un test de Kruskal-Wallis en dos diferentes arreglos. El primero, comparando únicamente la metodología activa versus el uso en conjunto de ambas metodologías, y el segundo, evaluando cada una de las metodologías por sí solas. Para estimar la riqueza y calcular la efectividad del muestreo a lo largo de estos cinco años, se realizó una matriz de incidencia, es decir, de presencia u ausencia de especies a lo largo de los 61 días de muestreo efectivo, posteriormente para calcular los indicadores ICE y CAO2, para así posteriormente realizar la reconstrucción de las respectivas curvas de acumulación. Ya, y para finalizar la metodología, y para comparar las comunidades, se realizó una búsqueda de literatura de otros estudios que evaluaran las diferentes comunidades de anfibios y reptiles a lo largo del Chocó, y se realizó una matriz de distancias con el coeficiente de Sorens en Dice, para ser visualizado a partir de un dendrograma realizado con un UPGMA. Ya a modos de resultados, primero nos va a hablar acerca de los que obtuvimos en cuanto a la riqueza de anfibios y reptiles, para posteriormente hablar sobre el efecto de la estacionalidad sobre estos. Primero que todo, nosotros registramos un total de 35 especies de anfibios distribuidas en 10 familias de los tres diferentes órdenes. Para los anfibios, nosotros registramos 5 especies endémicas, tanto para el Choco Biográfico como para Colombia, de las cuales Silverstoneia punctiventris o Phagas olanensis y A. telopus spurreli presentaron abundancias observadas altas dentro de la zona de estudio, lo cual es muy importante ya que las dos primeras se encuentran en una categoría de amenaza y la última se encuentra casi amenazada. En el caso de los reptiles, nosotros registramos 60 especies distribuidas en 22 familias de los tres diferentes órdenes. En este caso, únicamente se registró una especie endémica para el Choco Biográfico, pero se registraron tres en alguna categoría de amenaza, por lo cual las consideramos como importantes para la conservación. Ya en el caso de la efectividad del muestreo, se tiene que, para ambos estimadores, tanto para AIS como para CAO2, se alcanza una asíntota o la curva zaplana a partir de los 18 días de muestreo efectivo. Y en ambos casos, se supera un umbral de la efectividad del 85%, ya que para algunos autores, tener una efectividad del 85% se considera como un muestreo efectivo en lo que cabe, pues, en lo que se conoce. Y eso se ve reflejado en la diversidad obtenida tanto para Colombia como para el Choco Biográfico, ya que registramos el 4% de las especies conocidas para Colombia y el 22.30% conocidas para el Choco Biográfico. Y eso es muy importante teniendo en cuenta que en nuestra área de estudio no supera las 170 hectáreas terrestres. Ya en el caso de los reptiles, y a diferencia de lo que se obtuvo para los anfíos, ninguno de los dos estimadores alcanza un comportamiento asintótico en ningún momento de muestreo y no se supera este umbral del 85%. Sin embargo, al momento de tener en cuenta seis especies que fueron registradas por fuera de los muestreos, se supera este umbral del 85%, lo cual también se ve reflejado en la diversidad que se obtuvo tanto para Colombia como para el Choco Biográfico, siendo un 8% y un 28% respectivamente. Ya en cuanto a la relación de los factores abióticos con la diversidad de anfíos y reptiles, se obtuvieron varios resultados. El primero es que se pudieron reconocer los dos periodos que ya estaban reconocidos en la literatura, un periodo de baja pluriosidad y un periodo de alta pluriosidad. El primero, reconocido con precipitaciones bajas pero temperaturas más altas y el segundo con precipitaciones más altas pero temperaturas más bajas. En cuanto a la diversidad, nosotros registramos 26 y 28 especies de reptiles en ambos periodos estacionales, de las cuales en los periodos de baja pluriosidad se registraron más especies únicas para este tipo de periodos. Sin embargo, al momento de evaluar cada uno de los muestreos como tal, se tiene que en gran parte de los muestreos de alta pluriosidad se obtiene una diversidad más alta en comparación a los muestreos de baja pluriosidad. Pero al momento de tener en cuenta todos los muestreos como un conjunto, no se obtiene una diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los periodos estacionales. Lo que nos quiere decir que, primero que todo, ninguno de los muestreos se ve desfavorecido por la diferencia en las variables climatológicas y que ninguna de las variables influencia, al menos no directamente, la riqueza presente en cada uno de los periodos. Ya les voy a hablar acerca de la comparación que hicimos de las comunidades de anfibios y posteriormente de las comunidades de reptiles. En el caso de las comunidades de anfibios, nosotros obtenemos un total de 8 estudios que evalúen la diversidad de este grupo a lo largo del chocobio geográfico, obteniendo este endrograma que pueden ver acá, donde los círculos naranjados corresponden a los estudios en el centro o en el norte del chocobio geográfico y los verdes al sur del chocobio geográfico, donde se observa que mientras más cercanas sean las comunidades, más similares, es decir, más especies van a compartir entre sí, indicando que puede haber cierto tipo de aislamiento de las especies entre las diferentes regiones del chocobio. Pero también se puede ver a que dicha similitud va a depender en cierta manera del número de especies registradas por cada uno de los estudios. Es decir, si un estudio registra poquitas especies, va a ser poco similar o poco parecido a los estudios que registran muchas especies. Por otro lado, y un caso diferente de lo que se observa para reptiles, únicamente podemos encontrar seis estudios que evalúen las comunidades de estos animales y, a diferencia de los anfíos, los reptiles no van a seguir un patrón tan aislado a la distribución o a las zonas de vida. Es decir, que el número de especies de reptiles o la similitud entre las comunidades únicamente va a depender de la riqueza registrada por cada uno de los estudios. Es decir, mientras más especies se registren, más similas van a ser y no va a depender de qué tan cercanos biogeográficamente estén. Por otro lado, al momento de evaluar ambas metodologías o evaluar las metodologías de muestreo, se tiene que tanto para el primer arreglo como para el segundo arreglo se obtienen diferencias estadísticamente significativas. Lo que nos quiere decir que tanto la metodología activa demostró ser más efectiva en comparación a solamente el uso de metodologías pasivas, pero que la implementación de ambos tipos de metodologías aumenta con creces la riqueza registrada por cada uno de los muestreos, debido a que se aumenta el registro de especies poco abundantes o raras dentro de la zona de estudio, como puede ser el caso de Craugastoropimus o Epina Complex y Trilepia Macrolepis. Ya a manera de conclusión y para finalizar la presentación, lo primero que se tiene es que este estudio constituye la primera caracterización a largo plazo y con la aplicación de diferentes metodologías en ser llevada a cabo en esta localidad y en el occidente de la Serranía del Baudó. También se tiene que la riqueza registrada por este estudio es la mayor en ser registrada a lo largo del chocobio geográfico y que debido a las especies registradas y a su ubicación geográfica, el área evaluada es un punto relevante tanto para la conservación de anfibios y reptiles en Colombia como para el chocobio geográfico. Ya por último, también se tiene que en conjunto las diferentes metodologías de muestreo propicen el registro de más especies raras o de baja detectabilidad y que la realización de muestreos a largo plazo y en distintos periodos estacionales maximiza el registro de dichas especies. Ya pues, agradecimientos a todos los que acompañaron los diferentes muestreos en este proceso de cinco años gracias al Semillero de Biodiversidad de la Universidad de AFI y a los organizadores del Congreso Argentino de Herpetología por permitirnos presentar nuestros trabajos en este espacio tan importante. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Muy linda presentación. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? En el chat. En el chat. Bueno. Parece que no hay preguntas. Bueno, Esteban, muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Vamos a pasar a la próxima presentación.